Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte MX y hoy hablaremos de la previa y estadísticas del partido. Hoy 8 de octubre Atlético Bucaramanga recibirá a millonarios por la vuelta de la Copa Colombia B Play D Mayor 2024. El partido será a las 20 horas Colombia y Perú, Argentina a las 22 horas y en Chile a las 21 horas y se jugará el encuentro en el estadio Américo Montanini. El local Atlético Bucaramanga se ubica en la posición número 10 con 17 puntos y tiene 5 partidos ganados, 2 empatados y 5 perdidos. El local Bucaramanga viene de empatar 0 a 0 con Envigado jugando de visita por la liga colombiana. Millonarios se ubica en la posición número 5 con 21 puntos y tiene 6 ganados, 3 empatados y 3 perdidos. La visita viene de caer por 1 a 0 ante Deportivo Cali. Sus últimos enfrentamientos entre ambos equipos. Bucaramanga viene con 10 victorias, Millonarios viene con 21 y empates entre ambos 15 empates. Su último partido fue el 1 de octubre del 2024 por Copa Colombia y empataron 0 a 0. Luego el 20 de julio por el clausura 2024 Millonarios le ganó 1 a 0 al Atlético Bucaramanga. Luego en la apertura por los play-off el 21 de mayo del 2024 empataron 0 a 0. El 19 de mayo del 2024 Millonarios jugando de local perdió por 0 a 1 ante Atlético Bucaramanga. Y el último 28 de enero del 2024 por la apertura Colombia empataron 0 a 0 Bucaramanga jugando de local. Último resultado de Millonarios viene de ganar de visita a Deportivo Cali por la liga colombiana. Luego por la Copa Colombia empató 0 a 0 con Bucaramanga jugando de local. Luego por la primera clausura de Colombia Millonarios le ganó de local 3 a 0 a Envigado. Luego empató de local con Jaguares 0 a 0. Y el último partido Millonarios ganó de visita 3 a 1 a equidad. Últimos resultados de Bucaramanga por la Copa Liga colombiana empató 0 a 0 contra Envigado jugando de visita. Por la Copa Colombia jugando de visitante Millonarios empataron 0 a 0. Luego por la liga colombiana Atlético Bucaramanga le ganó de visita por 1 a 0 a la equidad. Luego jugó de local ante Atlético Nacional y ganó por la mínima diferencia de 1 a 0. Luego fue de visita a Patriota donde ganó por 2 a 1.